y ahora qué pasa muy buenas y bienvenidos a idiocracia hola fer qué tal hola tony tercer capítulo de 30 monedas y yo te voy a decir que a mí me ha parecido un buen capítulo también lo dejo así buen capítulo a secas una cosa porque me ha parecido bien que está bastante correcto porque no voy a poner como el capitulado de la serie ni nada porque te ha parecido un buen capítulo me parece porque se creo que se asienta bastante creo que se aleja mucho del batiburrillo de ideas a cholón que era el segundo se asienta en seguir pues dos tramas dos tramas que tiene muy claras y nos vamos con merche a méxico y mientras tanto vemos qué está sucediendo con con paco y elena en en esta en esta especie de torrente como decía rompeteches en ahí en el servidor de discord este momento que además se presta un poco a la comedia no por los personajes sino por los actores que es precisamente lo que hablaba yo el otro día que está bien que de vez en cuando poder soltar alguna risa no porque resulte ridícula la escena sino porque es graciosa por lo que sea pero es graciosa y y se queda en un capítulo muy estable que deja un poco las bases claras que de que que ahora sí que presenta bien la 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 temporada obviamente hay muchas cosas que me siguen pareciendo un poco un poco marca de la casa que es que al final no voy a decir ni bueno ni malo ni esto ni peor ni más ese es el problema marca de la casa total te estás acomodando te estás no voy a pedir perdóname no voy a pedirle mucho más a esto estás me encuentro me encuentro un capítulo donde se asientan las cosas donde los personajes se sitúan ahí en el tablero donde con un poco de sutilidad el me cuentas algo está bien porque tampoco tampoco se se vuelve loco el capítulo también es muy marca de la casa que se explote todo que se vuelva loquísimo que pasen mil cosas que todo intente ser súper épico súper terrorífico súper lovecraft súper horror súper no sé qué y aquí es como mira nuestras cuatro cosas de terror nuestros bastones con rayos nuestras arañas que salen de de vientres y dice bueno ya está me parece ok me parece un capítulo que yo he agradecido la verdad yo termina y he dicho sí sí pero yo termina y he dicho vale bueno ya está una cosa que esté bien normal y corriente vale no no tony no este capítulo es igual que el anterior no no es igual no es igual es igual ahora me toca a mí es igual que el anterior lo pasa es que estás viendo las tramas que han comenzado en el anterior se están desarrollando pero eso sigue siendo una catástrofe o sea han pasado dos meses han pasado dos meses vale tony por qué porque han pasado dos meses o sea lleva dos meses antoñito encima del ventilador yo a dos meses antoñito encima del ventilador ya está preñada de repente de estar el suicidándose en la autovía y ya está gorda y no pasa de dos meses dos meses porque lo dices porque dice ella dice que está de dos meses cuando va a parir y dice la otra que dice está por lo menos de ocho de nueve cuando va a entrar a matar dice que está de dos meses han pasado dos meses lo dicen sutilmente dos meses lleva antoñito encima del ventilador no vamos a dejar de hablar propongo dejar de hablar ya de esos planos y la dirección de los momentos que la gente habla porque son catastróficos el momento del infierno es una catástrofe hay un montaje muy es el momento que sale mano lo solo que por fin ha salido y ya se han puesto a hablar los tres anunciando algo me parece un buen momento porque tiene ganas ya de ver este actor de ver al malo porque realmente es el malo no nos engañemos pero pero es un desastre sea es como tío deja la cámara quita relájate hay gente hablando hay tres personas tienes que poner la cámara en tres sitios dos sitios no no te caliente lo hace mucho yo no sé de dónde viene esa decisión es lo que yo te decía ya lo dije yo la primera temporada y te lo comento al principio de esta hay momentos de montaje muy locos que es catastrófico catastrófico que se solucionan con un plano contra plano con momentos muy normales donde el propio actor mantenga no y defienda por su frase y sus momentos y se y pero es que el momento que ahora aquí ahora aquí ahora mejor quiere defender esa ansiedad no ese caos esa anarquía ese momento de ya no lo sé pero es inexcusable es insufrible no hace falta no hace falta no hace falta un positivo a focito un positivo a focito que sale focito en uno de los curas estos que van al que al que el palo de la alianza el palo del arca de la alianza se lo ponen en la frente porque ese es el papá ese es el papá bueno o sea es el porque también el papá bueno bueno no hay papá bueno hay papas pero es que está el anti papá y el papá bueno pues ya está entonces no hay papá bueno el papá que tampoco sabemos si es bueno a lo mejor es el es el es el menos mal papá bueno papá muerto es el papá papá uno y papá otro a mejor va a lo mejor es papá mal y papá peor no lo sé tiene me gusta el poder el del palo me vuelve loco de 20 mi con un palo que yo me quedé así mirando digo no me suena porque claro ahí hay famosas mitra no hay 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 joyerío del vaticano no de los papás sus anillos sus cosas pero he visto el palo digo este palo no sé de qué me suena y efectivamente suelta rayos al mal vale 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 lo compro por lo que sea se escapan los malos se escapan de ahí porque caen piedras del techo no pasa nada es muy gracioso el momento carmina y el evento lang y me parece muy gracioso me ha dado la vida me ha dado la vida carmina y el lang y pero entera me parece tan insufrible el paco que empieza a parecerme gracioso porque mira que porque ya no lo soporto no se puede hacer peor tío es que no se puede hacer peor incluso hay un momento que empieza a gritar cuando está ella pariendo que no paran de salirle gallos porque tiene esa afonía o sea que se lo cuide por favor el señor silvestre miguel ángel cuídate esa afonía no te va bien si eres actor cuídatelo cuídatelo porque porque no no va bien o sea es un cachondeo es un cachondeo luego que de repente aparezca el ball row para el ball draw ball row para el ball rock como se llama el calvo el ball el paul llamati el paul llama de momento que aparece el llamati para salvar a la otra porque pasaba por ahí en ese momento es como no lo sé no sé no sé es como a ver me parece estupendo el momento al flore el momento folclore la madre la la muerte está allí de verdad no que no es un muñeco que ha bajado el brazo sino realmente es un ser me parece fantástico el momento cardenales me parece fantástico ahora el momento parto el momento ha sido todo como como que se ha alargado demasiado para sacar amor pero a mí a mí me ha gustado me ha gustado la idea que te gusta la goma espuma en la casquería hasta ha tirado de efecto práctico que me ha resultado muy curioso que se le veía a la muchacha con todo lo suyo y la mujer metiendo las manos y saliendo el bicho claro ya luego el langi y carmina el jugando a interpretar en una escena de terror es como quedaba muy gracioso eso es que es la escena que te gusta a ti y encima como ha sido al acabar lo aprueba todo porque esa era la comedia que tú pedías porque es comedia de personaje la situación ayuda a que esos personajes se salgan por la patilla luego yo que sé yo veo que está ojo sigo diciendo lo mismo se agradece ese hilo argumental se agradece esa continuidad se agradece esos caminos que van evolucionando se agradece porque la serie va hacia un sitio se está bien yo creo que está bien eso es un punto a favor pero es cierto que la serie a nivel de muchas cosas es un desastre sí sí sigue sigue es un desastre ahora muy es una serie muy obscena todo el tiempo no hay continuidad a mí me gusta esa continuidad me gusta me gusta porque no es lo que pasaba en el primer en la primera temporada primera temporada era un verdadero desastre en todos los aspectos aquí a nivel de dirección no sé hay algo ahí que parece que se ha grabado con la ansiedad no sé hay hay un algo ahí que es que denota que viene de la primera temporada pero el hecho de las historias me gusta que haya un desarrollo está el balro el otro no sé que el lucy está jodido porque uff que la vamos a tener de acuerdo de acuerdo pero se nota que que es un desastre tío se nota que algo pasa algo pasa pero es es ese desastre encantador que al final está descubriéndose 30 monedas yo creo que es eso yo creo yo ya sé que ese desastre va a estar hasta el final yo ya lo tengo claro por eso me estoy mentalizando pero yo creo que es disfrutable es que es tan desastre como como graciosa tan desastre como espectacular es tan desastre como no sé tiene tiene muchas cosas buenas y también muchas malas y yo no te digo que no pero por lo menos este capítulo me ha gustado mucho más que el segundo a mí según el segundo era una cosa muy desordenada muy apresurada con mucha información sin dejar fluir la cosa sin entablar nada realmente muchas 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 demasiadas cosas que no venían a cuento y aquí parece que ha ido muy inteligentemente con con sus dos hilos sus dos historietas y el antonio de vez en cuando también estamos jugando a buscar las monedas también es algo tiene muy es algo que le faltó a la primera temporada totalmente todos los aspectos es el juego de encontrar las monedas no no es que ahora hay que buscar las monedas si es que tenemos cuatro ahora vamos para allá no era como aparece un tío bajándose con una que la saca de un ojo o un tío que atraca no sé quién y la saca de otro lado no no o sea se está desarrollando el hecho de conseguir las monedas y eso para mí es lo que realmente le faltó la primera temporada sí porque la primera temporada o sea plantearon muchas ideas muy guays pero que yo creo que todo eso tendría que haber ido surgiendo según iban buscando las las monedas la primera temporada al final de la temporada empieza a interesarse por las monedas y todo lo anterior ha sido un montón de fricadas que eran como partidas de rol sueltas de ahora en la partida de los espejos ahora la partida del bicho en la iglesia ahora la partida de no será en la mierda autoconclusiva porque era el niño del principio con la machi se soluciona en ese capítulo y punto claro entonces no va nada aquí está guay porque tienes a los personajes ya sabes de qué pie coge a cada uno ya sabes hacia dónde va cada uno y tenemos el eso el fin encontrar las monedas a mí ya te lo he dicho y lo dije creo recordar que lo dije en la primera temporada la idea me parece brutal el concepto y el mundo que están creando a raíz de esta moneda me parece fantástico me vuelve loquísimo ahora la forma de plantearlo me parece un desastre y me da mucha lástima que esta temporada vayamos a tener a poco tengamos poco al padre vergana porque porque es un gran personaje es el que se comió la primera temporada entera entera si por algo la temporada no fue mala la primera o sea no fue tan desastre es por el padre vergara y por paolo no nos engañemos eso es así y me duele y lucy y lucy y me molesta que lo hayan apartado de esta forma ojo va a volver para la tercera temporada lo tengo clarísimo el padre no lo puede soltar o volverá en algún momento de la segunda creo yo no lo sé tú crees que va a estar realmente allí tan en tan en el banquillo sólo nos van a estar contando todo el tiempo hace un año hace un año hace un año si nos van enseñando solo frases porque hoy ha salido tres minutos si la siguiente salió 23 salió 23 salió 23 tiene siete capítulos con el padre vergana en el infierno en infierno en entre bambalinas yo me imagino que en algún momento mira así teorizando y apostando un poco creo que elena es la única que ha tenido contacto con el padre vergara no ahora aunque no exploten eso aunque hayan jugado aunque nadie haya hablado de ese tema de dónde viene ella exactamente han pasado dos meses y está premiada punto son esas cosas que dice tú bueno pues tú no quieres contar mi esto pues venga no pasa nada pero es que es lo que es eso pero bueno el caso es que yo creo que lo guay sería me imagino yo sigue tú escribiendo 30 monedas pues yo te escribo que que vayan elena y paco a encontrar la forma me da igual ya como sea te puedes inventar lo que quieras para traer de vuelta al padre vergara y que eso coincida con un momento en el que merce tenga merce ahora junto con el poliamatti que haya traicionado un poco al otro bizco que vayan un poco a cortarle el rollo y a quitarle las monedas con una llegada triunfal y súper épica del padre vergara no le pido más si fuese un poquito la cosa por ahí más más menos el padre vergara necesita algo para poder enfrentarse a esa gente llámalo pactar con el diablo llámalo como quieras pero el padre vergara necesita volver con un algo llámalo poder fuerza tratado bendición maldición de luz y como sea para poder enfrentarse a esa gente porque ahora mismo el padre vergara no es nadie bueno precisamente está muerto pero quiero decir si vuelve tiene que volver con algo que vaya por eso sí o sea como misión de que va la segunda temporada de traer de vuelta al padre vergara ya está tío no quiero más y mientras tanto meteme las máscaras que quieras la casquería que quieras y la sangre que te apetezca ya está no te líes no quiero demonios gigantes saliendo de nada no 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 te imaginas que hace un conjuro el lucy y aparece al padre vergara mamado con sus tatuajes y se vuelve en plan vamos a por ti es a mí eso me gustaría creo que exploten el hecho de que el padre vergara está mamado se supone que también están haciendo un trato bueno y eso digo a lo mejor le hace unas bendiciones aún con jury para que cuidado ya mientras siga en este ritmo tranquilo y pausado y sin prisas y con dos tramas y lo precisamente tranquilo pero eso a este ritmo dejémoslo a este ritmo vale me parece es que no no nada nada que decir de este capítulo ya veremos el siguiente así que nada o leemos por ahí hay poca gente que está haciéndole seguimiento a la serie pero bueno aquí es como dice mi buen amigo tony es café para mi cafeteros esta serie el suscribiros y darle a like que no me interesa que la gente vea esto un día tenemos que hablar de esto porque los números están ahí no veáis las cosas sin suscribiros a los sitios maldita sea no os cuesta nada eso lo tenemos que decir al principio ahora al final aquí no diga nadie ya la verdad que sí verdad venga pues lo diremos al principio a los tres que quedáis hasta luego luego